Bueno, vamos a presentar a la invitada del día de la fecha, que el otro día se sacó la ropa de abogada y se puso la ropa de amiga. Ay, se creí que se había desvestido. No, 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 al aire no, por lo menos. Y defendió a Sergio Deniz, a la familia de Sergio Deniz, y atacó a Verónica Monti. Sí, exactamente, nos sorprendió a todos, es una gran abogada más queridísima por nosotros, Mariana Gallego, bienvenida. ¡Ay, ojitos! ¡Ojitos! ¡Hola! ¿Pero cómo les va? Ya son panelistas en nuestro programa. ¡Ay, qué lindas! ¡Sentate! Tengo miedo por mis estiletos, porque escuché que tenías un problema de que ya es estileto y si te gustan me los sacás. ¡Me los prestás, por favor! Y no, lamentablemente con esta, yo imagino que no... No te doy mis fotos de Michael Jackson. Los de esta enana no te van a entrar. Sí, se los saco, pero a estos hablan en otros idiomas. Bueno, ¿cómo andás, Mariana? Bien, bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo te enojaste el otro día? Ay, sí, me enojé, me saqué. Después me... La verdad nos quedamos todos sorprendidos. Fue la primera vez que te vimos correrte, porque además la pregunta fue legal y te corriste de ese lugar. Porque, sí, mi mamá pobre me escribía porque siempre que me ve angustiada en cualquier medio, imagínate en cámara peor, me dice, bueno, quedate tranquila, te vi mal. Porque sí, la verdad que había estado hablando justamente con Nora, con Bárbara, la hija de Sergio, y es como que uno conoce el detrás de escena, sabe lo que es verdad y lo que es mentira de boca de quienes toda la vida estuvieron al lado de él. Entonces, me sentí mal porque además lo que se estaba diciendo legalmente es falso, es falso totalmente que estaba esta medida y todo eso. Entonces, por eso de alguna manera quise hacerle preguntas para demostrar si realmente ella sabía de esa existencia, que bueno, nada, obviamente quedó claro que no. ¿Puede ser lo que hablábamos el otro día acá, que ella no va a la justicia a reclamar nada porque tiene algunas denuncias también hechas y porque no le llegan notificaciones? ¿Puede pasar eso? A ver, yo no creo que no vaya a ser denuncias por eso, yo creo que no va a ser ninguna denuncia porque, vuelvo a decir, no hay ninguna restricción. Entonces, si ella lo que quiere es poder verlo, en realidad no tendría que ir. Claro, tendría que ir y cuando llegue al lugar, pero a ver, es lo que vos hablabas ayer con mi marido, que en realidad en terapia intensiva no se puede entrar a ver a una persona. Los únicos autorizados son, en un breve tiempo, que en el caso concreto de Sergio es de 12 a 13, 18 a 19, como lo han informado, y es en caso de que puedas entrar porque los médicos autoricen, es el familiar directo. O sea, no es que alguien le prohíbe la entrada, la realidad es que en terapia intensiva todos los que hemos lamentablemente tenido alguien ahí, saben que no. Pero si fuera la pareja es familiar directo. Claro, bueno, pero más allá de eso, si fuera la pareja, como vos señalás, él está en un estado en que sabemos que no reconoce a nadie. O sea, no hay forma de hablar con él ni de lograr ninguna comunicación. Entonces, los que de alguna manera queremos estar cerca para apoyar, apoyamos a la familia, ¿entendés? Entonces, el nivel de estrés que generaría ir a apoyar a alguien con el que obviamente estás enfrentado, porque te dedicás a ir a todos los programas, a decir que la culpa la tienen los hijos. Mariana, pero si ella no hubiese salido por todos los programas a hablar y a exponer así a la familia, ¿vos creés que si ella les hubiese pedido lo hubiesen dejado entrar a verlo? Pero seguramente, pero seguramente. Porque esa parte no se entiende, si vos haces eso, sabés que no te van a permitir entrar a verlo. Eso es lo que digo, no viajó a Tucumán. Cuando lo trasladan acá, siguió con este discurso de que en realidad la familia lo abandonó y que la falta de control de medicación generó... Eso es mentira, Mariana, porque a mí siempre me queda la duda, ¿no? Porque también se habla de, él estaba perfecto cuando, ya lo hemos hablado con José también, cuando se sabe que él tenía problemas, ¿no? Pero totalmente. De ánimo, no sé, de ataque de pánico, lo que sea, de depresión, o sea, se habla de una perfección que tampoco era. ¿La familia estaba de verdad presente? No, o sea, yo no sé quién hablaba de perfección. Los que conocen a Sergio saben que él estaba perfecto arriba del escenario. O sea... Pero abajo tenía sus cosas y la familia lo sabía. Pero claro que sí, sí, estaban al lado de él todo el tiempo. Como ayer decía Mauricio, no solo los que estaban arriba del escenario, sino también los que apoyaban y seguían abajo y acompañaban y se ocupaban. No sé lo que dice que la familia medio que lo había abandonado, porque su discurso va por ahí. No sé lo que dice ella, porque si yo me tengo que basar en lo que dice esta chica, a quien yo no conozco y entiendo que la familia tampoco la conocía, también me tengo que basar en lo que dicen los que la conocen de antes de esta relación. Y lo que vemos en todos los programas. Sí, lo que dice Sanina. El ex marido. Lo que dice el ex marido. Vamos a ver, porque a raíz de que Verónica Monti irrumpió los medios y empezó a hablar de la familia de Sergio Benítez también, empezaron a destaparse ollas que tienen que ver con su propia historia, con sus ex, con sus hijos. Y también empezaron ahí a aparecer unos agujeros de la historia que no logramos entender. Pero veamos este resumen. ¿Quién es Verónica Monti? A ver. ¿Tenés algo? Un touch. ¡Mentiroso! ¿Un touch? ¿Es la misma o son varias? No, 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 ahora estoy con... ¿Estás con una chica? Un touch, sí. Un touch. Esta relación nueva con Verónica, ¿cómo la tomaron tu familia, tus hijas? Es una relación nueva, no puedo hablar nada, solamente estoy bien. Es una buena persona, me hace muy bien. Pero hace tres meses apenas estamos juntos, así que no tengo demasiado para contar. ¿Viven en el mismo edificio, son vecinos? Sí, pero no vivimos juntos. Con esta chica que me contás que cada tanto se ve en un touch and go, ¿es en tu territorio, territorio ajeno, dónde te gusta más? ¿Territorio...? ¿Neutral? Eh, sí, mejor pensar, sí. Ella vive con los nenes, los nenes se levantan a cualquier hora, yo no me arriesgaría a que me vean dormido con la madre. No sé si son pareja formal, por ahí son un sex and go. Si no hay compromiso formal no está mal que ella por ahí tenga sus aventuras o su navidad. Tweet de Sebastián Tempone. Nah, la novia de Sergio Dennis a los besos con otro señor en una plaza. No, no, yo no soy, yo no soy su pareja, ni su novio, ni su amante, ni un carajo, viste, nada que ver. Éramos pareja, amigos, no sé qué éramos, no importa. Estamos separados, yo estoy solo, yo no estoy con esta persona porque vivo peleándome. En un momento Sergio había sido internado en una clínica para rehabilitarse por un tema de depresión, ¿por qué él mismo se automedicaba? ¿Tomaba pastillas antidepresivas? Esto fue en 2010. Permanentemente, lo veía todo el tiempo. ¿Y qué pastillas tomaba? Varias pastillas de diferentes variables. Yo realmente digo, es una locura que te estés medicando solo, o sea, es peligrosísimo. Y además en dosis altas. Primero que nada lo conecto para que de último le regule alguien la medicación, que es lo primero que te ataja un psiquiatra, ¿no? Cuando vas, estás todo empastillado, te ataja eso. Bueno, y no, y hace seis años que se medicaba solo. ¿Y vos no le dijiste que se internara? ¿No se lo sugeriste? Sí, se lo sugerí. Por supuesto que me dijo que no. Bueno, la verdad que estar no estoy bien, estoy la verdad que muy triste. Me enteré en la mañana por amigas que me mandaron mensajes. Yo hablé con él ayer, nueve menos cuarto de la noche. Hablé dos veces y la verdad que después me desconecté. O sea, me enteré por amigas que me preguntaban y yo no tenía idea de qué estaba pasando. Ahí es cuando me informo. Verónica Monti tiene al preso una restricción legal para acercarse a verlo a Sergio Dennis. No puede verlo a él. Bueno, hay una restricción, un impedimento para que yo lo vea firmada por un juez. Es cruel, ¿eh? La verdad que es cruel. Es un absurdo que firme un juez como si yo pudiera hacer algo para, no sé, para atentar contra él. O sea, lo único que quiero es ayudar en este momento que, digamos, yo pido que él esté bien, pero es un momento que es realmente complicado. Y tengo derecho a verlo, aunque suene fatalista, por última vez. ¿Qué sentís en cuanto a la familia? Confirmó Mateico que te iniciarían acciones legales para que no hables más del tema, para que no escribas un libro, para que no hables de su salud, no hables de su vida previa al accidente. Eventualmente si yo escribo la vida de él, sí o sí se lo mostraría a Federico, que es el que más conectado con el arte está, le diría, mirá, esta es la mirada, este es el enfoque, esta es la historia de tu viejo que yo contaría. ¿Te gusta o no te gusta? Si me dicen que no, todos tus papeles van a un trócer. ¿Donarías el dinero? ¿Le darías a la familia? ¿No vas a usar su fractura? No, 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 no. Y no lo haría, repito, sin el aval de la familia. Bueno, a ver, para hablar un poquito. ¿Por dónde empezamos, no? A vos, yo sé que te indigna algo que dice ella, que es que él se cayó por las pastillas que estaba tomando, porque una persona que está tomando antiempresivos y que no está en sus cabales, es muy parada que tenga el accidente. Ahora, obviamente, claramente es un accidente que nada tiene que ver con eso, pero si no existiese el video de la caída de, y vos te enterás que se cayó de un escenario y está tomando las pastillas, no es tan descabellado lo que dice. Lo que pasa es que está en el video, lo que pasa es que está en el video, pero si vos te enterás, Sergio Deni se cayó de un escenario, ¿cómo se cayó de un escenario? Y sí, estaba tomando pastillas porque está antiempresivo. Yo no pensé, pero también te enterás después que se cayó un bailarín de Panamá. No, ya lo sé. Pero por eso digo, claramente es un accidente, claramente es una cosa que... Además, un tipo que estaba bailando hasta un segundo antes. No es que estaba sentado. ¿Vos viste como si hubiera escalera? Mejor que yo, que cuando me con eso te digo, estaba perfecto estado. O sea, creo que la conclusión es que ella está aprovechando esto para tener cámara y para que lamentablemente también todos estemos hablando de ella, porque ya había ido en el pasado a buscar un novio en televisión. Yo lo que voy es, ¿ella habrá pensado, si hablo mal de los hermanos, voy a tener cámara? A mí me parece que tiene ganas de hablar mal porque es así ella. No, José, ella sabe cómo son los medios. ¿Ah, sí? Pero más bien, si ella la jugaba de buenita, no le dan ni dos minutos porque es así, porque eso no vende. Pero ¿cuál es el objetivo? Esto. Para vos, pero algo más tiene que haber. Y sacar el libro. Bueno, sí, ni hablar que debe haber atrás quizás... Ilegalmente se lo pueden seguir. Esa es una pregunta legal, Mariana, porque hablamos con el abogado del papá de los chicos, de los cuales el hijo más grande lo reconoció, la segunda dice que ella lo fue a tener sola, entonces no tiene el apellido del padre, el padre está reclamando ese apellido y dice que lleva un año queriendo ver a sus hijos y que ella se lo impide. Pero ella dice que no, que hace cuatro años no lo ve. Y él dice que le manda, ¿cómo se llama esto? Citaciones, notificaciones. Notificaciones que ella no las recibe y lleva un año sin ver a los hijos. Ella dice que venga, él tiene un régimen de visita homologado, los puede ver cuando quiera, nunca vino él. ¿Puede ser que un padre esté durante un año pasando cuota de alimento bien, haciendo todas las cosas bien y que una madre no le entregue a sus hijos y no haya un juez de menores que se los entregue? Sí, claro que puede ser. De hecho, hace un rato atendí a una señora que hace cuatro años no ve a su hijo. O sea, claro que sí. ¿No hay un juez ahí atrás? Sí, bueno, sí. Hay muchos jueces. Y gracias a Dios hay muchos jueces que trabajan muy bien y hay otros que no. Entonces, sí, claro que puede ser eso. Y quizás él tendría que aprovechar, yo no puedo hablar del trabajo de otra colega ni qué pasos procesales ha cumplido, pero ya que ella lo ha ofrecido mediáticamente, yo iría con un escribano a constatar si me permite ver a mi hijo. Mariana. Claro, ya que lo dijo en televisión. Ya que lo dijo. Respecto al tema del libro, que parece un poco loco, iba a decir una palabra un poquito más extrema, haber grabado a alguien que fue tu pareja, tener eso, decirlo en televisión, y además anunciar que con eso vas a sacar un libro de conversaciones privadas. Sí. ¿Eso se puede hacer, digo, es delito y al mismo tiempo si la familia lo puede impedir legalmente? Claro, por supuesto que lo puede impedir. Lo que pasa es que la familia de Sergio el tiempo no lo está ocupando, ni en amparos, ni en medidas cautelares, ni en restricciones como ella cree. De hecho no le hizo juicio al teatro. Exactamente, lo está ocupando cada minuto que tiene en estar ahí. Pero si tienen dos horas por día nada más, tampoco están. Y bueno, me importa, no sabía de bancarse. También tienen que trabajar, Fernanda. Mariana, y para vos. Perdón, la otra parte que no me respondiste, ¿legalmente ya puede publicar algo que es conversación privada? No, no puede. Si lo hace, seguramente ahí sí va a haber un juicio de daños y perjuicios. ¿Con los juicios se los pueden hacer los hijos? Sí, claro. Sí, porque él está incapacitado hoy. Hoy sus representantes legales son los familiares directos, que en este caso, no habiendo cónyuges, son sus hijos. No, y además ella habló mal de los propios hijos, digamos. Habló mal de los hermanos, habló de abandono. Totalmente. Hoy podrían estar haciendo acciones de todo estilo. Podrían no solo hacer una restricción para que esta mujer deje de hablar en los medios, que no lo han hecho, por el momento al menos, sino que también ya podrían tener daños y perjuicios. Vuelvo a decirte, porque yo lo que hablé con ellos es que consideran que cualquier cosa que ellos hagan, lo único que van a lograr es esto. Imagínate que sin una... La ponen víctima. Sin una acción, salió en todos lados a decir... Le dio una cautelar para que no hable, una moza legal, como se dice. Pero imagínate, Fernanda, sin hacer nada, salió y dijo, tuvo el descaro de mirar a la cámara y decir, hay una orden firmada por un juez. Bueno, a ver, mostrála. Y ella dijo acá, mismo que ella conoce, sabe que está. Claro, imagínate si existiese. Ya seguimos, Mariana, bancando un segundo. Ahora, en el caso, en general, volvemos al tema de Sergio Beníz con Mariana Gallego. Te quiero preguntar, en general, no en este caso de Sergio, ¿quién tiene más injerencia a la hora de decidir sobre un enfermo que está en terapia intensiva en las condiciones de Sergio? ¿Los hijos o los hermanos? No, si existen hijos mayores de edad, los hijos. Los hijos. ¿Y si hay pareja con hijos en común, pero no casados? ¿Pareja con hijos en común? Claro, digo, si hubiese tenido Sergio hijos con esta chica, pero no estaban casados legalmente. Por supuesto que siempre los vínculos, los más cercanos, son los que priman. Entonces, si hay un hijo mayor de edad y hay una conviviente, son los hijos. La conviviente tiene que tener más de cinco años para superar, digamos, poder de decisión. ¿Más de cinco años? No tenés cuatro, es un montón ya. Más de cinco. Pero ahí no tendrían hijos mayores de edad. No, pero con hijos menores, te pregunto esto, ¿hijos menores convivientes de cuatro años o los hermanos? Madre, hay una madre. Y si no tiene ni madre, ni una conviviente de más de cinco años, ni hijos mayores de edad, un hermano. Que acá en Argentina... Y si no, que se le plantee, porque si no tiene nada. Justamente en Argentina... Pobre, ¿no? ¿Quién se ocupa? Vamos a... Claro. Recordando, en Argentina decía, el primer caso de la Corte Suprema de muerte digna, justamente fueron dos hermanas de un hombre que estaba hacía 20 años postrado y ellas manifestaron que su hermano le había contado que no quería seguir con esto. O sea que los hermanos en ese caso jugaron un papel fundamental. Y fue el primer fallo, gracias a eso existe hoy... Ahora, si hubiera una pareja, por decirte, si conviviera con Verónica hace cinco años, pero no tienen hijos y existen hijos mayores de edad. Los hijos mayores. Tienen el mismo... Ah, los hijos... Siempre es el hijo ante todo. Seguramente que si se ponen de acuerdo no habría problema. Claro. Ustedes recordarán el famoso caso del testigo de Jehová que yo representaba al papá y estaba la esposa... No quería hacer transfusión de sangre. El papá sí, porque el chico estaba al borde de la muerte y la mujer no. Y bueno, y ahí obviamente ganó la mujer, ¿no? En este caso seguramente pasaría lo mismo, pero yo no descarto que cuando hay pelea... Disculpame, para cómo termino eso. Y ahí, no sé si se acuerdan, que llegó a la Corte Suprema en cinco días. Tuvo tres instancias. En primera perdimos, en primera ganamos, en segunda perdimos y llegó a la Corte. La Procuración, el pueblo, el fiscal general dijo hay que transfundir y la Corte Suprema, Lorenzetti, mandó a que el cuerpo médico forense diga si corría riesgo de vida en ese momento. Y dijeron que no, porque había recibido eritoproyetina, que es lo que reemplaza la sangre y ahí salió el fallo diciendo que primaba la voluntad, que era el papelito y, bueno, no se hizo la transfusión. Gracias a Dios, Pablo... Pero sobrevivió. Pablo sobrevivió. Estuvo siete meses internado, que quizá con una transfusión hubiese salido al día siguiente. Claro. Y tuvo muchas consecuencias, pero gracias a Dios vivió. Claro, se jugó otro integrante a este debate, que es la religión, ¿no? Sí, pero qué fuerte que un padre quiera salvarle la vida a su hijo y por el marido o la fosa... Sí, sí, no quiera. No quiera. Por la religión, claro. No, pero en este caso ponéle el caso de Sergio, que existieran los padres y quisieran, no sé, tomar una decisión y la mujer, no. Pero hoy no se puede tomar una decisión, digamos, si uno no... ¿Cómo es el tema de muerte digna y demás? Hoy lo que dice la ley... La eutanasia está prohibido. Sí. Lo que dice la ley es que lo que está permitido es la muerte digna. ¿Qué diferencia hay? Que es el derecho... Una cosa es inducir la muerte, que eso es la eutanasia, un médico que practique alguna práctica o una persona para matar a alguien. Y otra cosa es que una persona decida no seguir recibiendo aquellos tratamientos que prolongan la vida. Por ejemplo, si está conectado a un respirador, si recibe hidratación de alguna manera artificial. Si no puede... Exactamente. Ese tipo de cosas. Y te pregunto... Le sacan todo eso y pierde la vida, digamos, porque estaba como viviendo forzadamente. Exactamente. Y te pregunto una cosa. Así como el aborto en este país está prohibido y hay abortos ilegales, ¿hay eutanasias ilegales? Supongo que sí. ¿Lo supone eso? Supongo. Viste que hay datos de abortos ilegales. ¿Hay datos de eutanasia que se hagan...? No. No hay datos porque no... Imagínate que como es un delito... Porque es clandestino. No hay datos de abastecimiento. No hay datos. No hay datos. No hay datos. ¿Las insuladas te en vivo? No. Quieren que vuelva adalesando, mamurice. Ya lo sé. Vas a comprar estos ojitos. Te preferimos a vos, Magliana. Vas a comprar esos ojitos con esa papada. Por favor. Te preferimos a vos. Y esos estiletos, sobre todo. Son estos estiletos. Ay, ahora me los quedo. Los estiletos son un sueño. Perdón, perdón. Mirá cómo me combinó. Este colorcito. ¿Lo ves acá? Mirá, diré. Sí, perfecto. Mirá, el beige con el saco. Y el negro. Qué elegancia. Y el negro, pará. Si estuviera matina, le pone uno a uno. Y el negro con el negro de la goma. Y el negro con la perla. Y el clarito con la perla. Qué bien. Gracias, Mariana. No vamos a preferir adalesando con la brocha de cuello o la corbata. Por favor. No le cierro. Que encima sí así, que se mueve con la cámara. Y se movía, se movía. Era hermoso. Gracias, Mariana.